Hola que tal amigos de Youtube, no antes para que les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi hermano, mi amigo Somero pues te vengo a explicar por qué no puedes reclamar el cubo mágico todavía, cuándo nos lo estarían dando y pues las recompensas totalmente gratis por acá en el canal secundario del SomaGamer, así que toda esta información te la tengo por acá, súper calientita, súper nueva por acá para que tú te estés enterado de todas las cosas nuevas. Antes por supuesto aquí abajito hay un botón de color rojo que dice suscribirse te agradecería que me apoyaras con ese hermoso like, con esa hermosa suscripción pues tú eres muy importante para el canal de SomaGamer bueno pues ya abordando directamente con lo que son las novedades crack, así como lo estás escuchando Garena había promulgado, había mencionado esto mejor dicho para que ustedes entiendan mejor en Facebook, en sus redes sociales, las cuatro sorpresas para el 28 de agosto y nos decía a ver voten por su favorita, cuál es la que quieren que llegue y pues voilà mi amigo, como regularmente Garena Free Fire lo hace nos trajo lo que son las cuatro recompensas totalmente gratis para este 28 de agosto bueno tenemos por acá, no todas son gratis pero bueno tenemos algunas gratis mañana tendremos la oportunidad de poder reclamar cubo mágico, 10 voucher de incubadora y este pin que está por acá, además tenemos el nuevo personaje Tiva gratis menos es más y pues hasta el 400% de bonus de diamantes recuerda también que tendremos toda la tienda con descuento aparte de la look royal también, vamos a tener la XM8 con descuento la incubadora con descuento, la diamante royal con descuento todo va a estar al 50%, a ver crack y pues a lo que te cruje y ruge pues vamos a ir a algo por acá muy interesante puesto que me están preguntando por acá algunos amigos por qué en la fiesta de cumpleaños no cuentan las kills qué está pasando Soma y es que estamos hoy a 28 de agosto y es que hay algunos que ya están precipitados y dicen a ver Soma y qué es lo que pasó regularmente Garena ya vamos a llegar a lo que es el aniversario bueno pues al mero día del cumpleaños de Garena y no podemos reclamar las recompensas la respuesta es la siguiente vas a poder reclamar la tarjeta de cambio de nombre los fragmentos de Dimitri el pin, también por acá lo que es el ticket de incubadora bueno son 10 tickets y el cubo mágico el día 28 de agosto a las 4 de la mañana es decir desde las 4 de la mañana tú vas a ingresar al juego y vas a empezar a jugar y yo te recomiendo el mejor modo de juego que te vayas por acá y te metas a duelo de escuadras Bermuda o duelo de escuadras Kalahari para completar eso muy pero muy rápidamente ya que si tú no te apuras pues por ahí obviamente no vas a poder reclamarlo vamos a ver y eso estará disponible más o menos durante dos días desde el 28 de agosto hasta el 30 de agosto a las 3.59 de la madrugada ok bueno ya lo tenemos por acá así de que ya sabes mi hermano solamente nos queda esperar por ahí un poco más yo te recomiendo de que te pongas muy pilas a hacer lo que son esas misiones ya que así obtendrás lo que son los premios muy fácilmente ¿por qué? porque a veces se buguea la aplicación y pues no nos puede dar lo que son las recompensas aparte de eso por acá en el calendario podemos observar que del sábado 28 hasta el vamos a ver por acá el 3 de septiembre vamos a poder obtener lo que son estas cajitas por reinvitar a un amigo o sea estas cajitas te pueden dar token de cuarto aniversario o te pueden dar cubo mágico totalmente gratis aparte también tenemos esta caja de loot por favor verifica mira la flechita que tenemos por acá y este voucher de diamante royal totalmente gratis así de que ya sabes crack solamente nos queda por ahí esperar un poco más y es que decidí subir este video aparte que voy a hacer uno para el canal grandote del Soma Gamer pero yo decidí subirlo por acá porque yo estoy seguro que youtube no te va a notificar 100% seguro que youtube no te notifica entonces por eso te lo traje por acá el día de hoy así de que mi crack de esta manera me estaría despidiendo ya sabes soy Soma Gamer nos vemos en la próxima adiós